Saludos amigos, amigas de Legión Tapatía Femenil, aquí Diego Ivey en este día miércoles ombligo de semana y hoy comenzamos con información porque en la institución rojiblanca los movimientos no paran de crear la apertura 2024 aún sabiendo que están a punto de afrontar un amistoso importante ante uno de los equipos más relevantes a nivel internacional bueno, una baja que duele mucho en sus compañeras dentro del seno rojiblanco, a continuación les estaré platicando antes de ello no olviden suscribirse al canal para que estén al tanto de lo que acontece en Chivas Femenil, mucha, mucha información y bien amigos, amigas de Legión Tapatía Femenil, el caso interno de Chivas por parte de la directiva comienza a moverse bastantes piezas inclusive podemos decir más bajas que altas y en este caso la última que se ha dado a conocer es la de Annette Vázquez esta futbolista que logró un par de campeonatos dado a que su desarrollo futbolístico comenzó en la camiseta, con la camiseta rojiblanca por lo tanto pues su partida del equipo tapatío es un poco dolorosa por sus compañeras, por el entorno, por el cariño que le agarró al equipo que le dio la oportunidad de iniciar como futbolista profesional y ahora su futuro sería el Atlético de San Luis ¿Qué piensan de este movimiento? ¿Qué piensan de la futbolista Annette Vázquez? ¿Consideran que tenía para dar más en Chivas Femenil? Déjenlo aquí abajo en los comentarios, con todo gusto los estaré leyendo manténganse al tanto del canal, no olviden suscribirse porque va a ver mucha información de Chivas Femenil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!